En los años 1995 y 1996, Galicia se convirtió en un hervidero de sucesos extraños en el cielo. Decenas y decenas de avistamientos ovnis, que conformaron una de las mayores oleadas de nuestro país. Los testigos que se contaron por centenares, se enfrentaron a misteriosas luces en el firmamento, a aterrizajes de naves presuntamente no humanas, y a encuentros cercanos con seres que parecían venir de otros mundos. Esta noche, nuestro expediente de misterio, buceará en alguno de los acontecimientos ufológicos más destacados de Galicia. Alguno de ellos tan reciente, como el que fue presenciado en la aldea de Cuiña, en Mazaricos, hace poco más de un año. Un caso inédito que ve la luz hoy por primera vez. Pero también conoceremos una vieja aldea, que según cuenta la leyenda, fue despoblada por caer sobre ella una maldición. Es la aldea de Agüín, conocida como la Aldea Maldita. En ella, numerosos testigos han vivido experiencias que le han marcado para siempre, y que parecen indicar que algo ha quedado plasmado entre las piedras de este pueblo abandonado. Las de esta noche serán historias enigmáticas que despertarán el interés de aquellos que sospechan que hay una realidad más allá de la que percibimos con los cinco sentidos. En esta ocasión, nuestro viaje en busca del misterio se adentrará en tierras gallegas. Tierras llenas de magia, en las que más allá de sucesos paranormales, nos encontramos con muchos casos en los que los OVNIs son los protagonistas. Precisamente, nuestro primer objetivo será el mundo de la ufología. José Manuel, ¿cuál será nuestra primera parada? Pues esta parada tiene que ver con un avistamiento OVNI que ocurrió entre los años 95 y 96 allí en Galicia. Cuando hablamos de oleada OVNI, nos referimos a que en un corto espacio de tiempo, en este caso algo más de un año, se produjo un número muy elevado de avistamientos. Y en ese periodo de tiempo hubo de todo, desde la visión de luces extrañas en el cielo, hasta aterrizajes de supuestas naves no humanas, pasando por algo mucho más impactante, encuentros cercanos con los tripulantes de esos objetos voladores no identificados. Para conocer los casos más llamativos de esa oleada OVNI, hemos contactado con el investigador y escritor gallego Carlos Gabriel Fernández, autor de obras como 50 lugares mágicos de Galicia, de la editorial Cidonia. Carlos, buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola, buenas noches, gracias. Esta gran oleada OVNI que tuvo lugar entre los años 95 y 96, parece que dejó a su paso sucesos de todo tipo. Entre los acontecimientos que se registraron, ¿cuál es el caso de avistamiento más impresionante en tu opinión? Yo creo que el caso que además de ser uno de los más relevantes, sirvió de detonante aquella oleada de avistamiento que se prolongó durante dos años y ocurrió en 1995 en el polvorín de Adándaras, en Lugo. Allí estaban los soldados observando las cámaras de vigilancia para comprobar que todo el recinto estaba... Bueno, que no había ningún intruso ni nada. Y de pronto en la pantalla de los monitores apareció una figura ovalada, una especie de objeto ovalado que se encontraba por encima de las vallas del perímetro y que se mantenía estático allí. Los soldados fueron a comprobar y los mandos que se añoraron después fueron a comprobar que si realmente había algo en ese lugar, pero las cámaras eran infrarrojas y detectaban ese objeto aparentemente sobre la valla del perímetro, pero a la vista humana, de tal vez que era por la noche, pues no se veía absolutamente nada. El OVNI fue fotografiado, incluso buscándolo en internet se puede encontrar esa fotografía y aquello fue el primer gran avistamiento que luego derivó en cientos de casos que se registraron durante los años 95 y 96. ¿Se produjeron acercamientos de esas supuestas naves extraterrestres? Es decir, ¿ha habido aterrizajes? Sí, sí, hubo algún, quizá el aterrizaje más espectacular ocurrió el 21 de enero de 1996 en la localidad también del Lugo de Ferrerías cuando el testigo vio como unas luces muy cerca de su casa invitó a bajar aquellas luces y bueno, para su asombro salvo que salían unas especies de monos que saltaron y que aterrizaron sobre la finca incluso, según se pudo comprobar días después habían dejado unas huellas de esas pisadas unas huellas de las que se realizaron moldes de escayola y se consultaron toda la fauna que podía haber, la local y la no local y no correspondía con ningún animal que podría haber dejado esas pisadas ese es uno de los casos más espectaculares que dio la ola a la gallera en cuanto a avistamientos de humanoides Y a mayor abundamiento al igual que en el mundo de lo paranormal una aparición fantasmal probablemente es lo que más terror causa en la ufología son los encuentros cercanos con seres lo que más impresiona Este que me has contado es probablemente el caso más cercano o se produjo algún caso en este sentido donde hubo menor distancia entre el humano y lo que pudiera ser aquella cosa Sí, hay uno aunque ocurrió un par de años antes de la oleada pero que es muy curioso y significativo y creo que de los pocos que hay donde el avistamiento de esos seres aparentemente se realiza en el mar El protagonista, el testigo de esta historia es un pescador que se encontraba entre las Islas Cies y Cabo Filleiro en un pequeño islote que se llama Goeiro estaba pescando cuando de repente perdió el conocimiento y lo volvió a recuperar pero los aparejos de pesca pues el aparato que recoge las redes pues estaba detenido cuando el instante anterior pues él lo recordaba funcionando pues bien el molino que recoge las redes como él puede funcionar solo y de pronto observó que a un lado del barco pues se encontraba flotando una especie de diamante en forma invertida es decir él tenía la forma romboidal pero con el vértice más alto más puntiagudo hacia arriba ¿no? pues de esa de ese objeto se abrió una compuerta y se divisaban en la puerta de ese objeto tan extraño ¿no? tres personajes uno muy bajito más bajo de lo que un humano normal él decía como mal hecho ¿no? como desencajado había otro que tenía una estatura normal y una apariencia como un humano y luego había otro muy alto con un con un traje con unos cuellos de puntas muy largos eso duró unos unos minutos se cerró esa compuerta y el objeto salió disparado hacia arriba a una gran velocidad para perderse luego en una pequeña luz ¿no? ese quizás es uno de los avistamientos más singulares porque es de los pocos que se realizan de contacto con humanoides o con tripulantes de los ovnis en el mar ¿no? no es en tierra sino en el mar no podemos pasar por alto una historia que aunque luego se descubrió que tenía explicación racional trajo de cabeza a varios testigos ocurrió en el año 1966 y comenzó con un supuesto ovni estrellado en el ferrol ¿qué pasó a raíz de la caída de ese objeto? pues sí la historia comienza un día de abril de 1966 cuando varias personas observan sobre la ría de ferrol varias luces ¿no? varias fiestas de la noche y se observan varias luces en movimiento que en principio estaban sobre la vertical del astillero astano y luego se dirigieron hacia Bazán estos datos son importantes porque después veremos que el caso fue resuelto de una forma bastante curiosa pues bien entre esos testigos estaba el ufólogo Juan Daniel Arauz que día después por su por su por su profesión por su trabajo fue a visitar bueno además de que era un interesado y investigador del fenómeno ovni pues fue a visitar la base de agraña que está que tiene la armada en ferrol pues bien bajo ese bajo tierra que es esta base está bajo tierra pues puedo observar como había un objeto recuperado en alta mar por por unos pescadores de vurela unos días antes y que fue conducido de secreto hasta la base de agraña la base militar pues bien el objeto era era un aparato humano un aparato sería lo que hoy llamaríamos un dron pero que en el año 66 era mucho más tosco y mucho más con menos prestaciones lo que podría tener hoy en día pero era un dron espía militar que incluso llevaba el rótulo de la NASA ¿no? este 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 objeto habría estado espiando la base de o sea el astillero de Basag especialmente que estaba que era en aquel momento era dependiente de la armada y en eso se construían navíos militares Carlos cuando el ejército del aire desclasificó toda esta información hay muchos investigadores que dicen que esa desclasificación del ejército fue en cierto modo incompleta ¿estarías de acuerdo con eso? Pues sí en el caso que estábamos comentando de Ferrol pues existe un informe en el que solo se recoge el avistamiento no todo todo el toda la la resolución digamos o toda la aquella historia del tron que permaneció en secreto y hay cientos y cientos de casos que hemos recogido durante años en Galicia algunos sabemos que hubo presencia y en impuestas de militares pero que en la desclasificación de esos documentos no aparecen a veces se alude a que a que podría haber haberse perdido haberse extraviado con los años o con los traslados pero que la realidad es que existen numerosos avistamientos que sabemos que fueron investigados por los personal militar pero que no están los informes correspondientes que debería haber Carlos Gabriel Fernández autor entre otras obras de 50 lugares mágicos de Galicia de la editorial Cidonia gracias por atenderme gracias y buenas noches buenas noches muchas gracias dejamos por el momento el mundo de la ufología para profundizar en otra cuestión igualmente intrigante vamos a hablar de fenómenos paranormales sucesos extraños que no se han dado en una vivienda en particular sino en todo un poblado un poblado por cierto que dicen que está maldito ¿de qué poblado? ¿de qué enclave estamos hablando? vamos a conocer una aldea que hoy día se encuentra en ruinas pero que sigue provocando miedo a la gente del entorno como viven dice sobre esta aldea la aldea de Abuín conocida como la aldea maldita pesa una especie de maldición que supuestamente está relacionada con su despoblamiento no sabemos si algo ha quedado impregnado en sus piedras pero lo cierto es que hay personas que han visitado la zona y que han tenido percepciones bastante extrañas esta noche queremos viajar a la aldea de Abuín y lo vamos a hacer en la compañía de Natividad Rey una investigadora que no solo ha buceado en la historia de este lugar sino que además se ha atrevido a visitar Abuín para comprobar aquello que cuenta la leyenda Nati buenas noches y bienvenida a COPE buenas noches parece que sobre esta aldea datada entre los siglos XVIII y XIX pesa una maldición ¿qué cuenta exactamente la leyenda? pues la leyenda trata sobre un mal agüero causado por unos ladrones que fueron robar un tesoro al monasterio de Armenteira cuando regresaron sabiendo que la guardia venía detrás de ellos se lo dieron a guardar al cura para que lo escondiese y al día siguiente el cura apareció muerto después de la muerte del cura las personas comenzaban a morir los ríos y fuentes se secaban las cosechas no se llegaban a lograr los frutos secaban y la gente comenzó a decir que la aldea estaba maldita ¿y qué hicieron los habitantes de Abuín cuando se dieron cuenta de lo que sucedía? pues grabaron y colocaron cruces en muros en las casas en las encrucijadas de los caminos pusieron cruceiros iniciales de Cristo en las fuentes y quemaron parte de la aldea supongo que los habitantes terminarían marchándose de Abuín ¿no? sí marcharon de Abuín y aún hoy se siente como un miedo a ir a Abuín ¿en la actualidad que queda del poblado podrías hacernos una descripción de cómo es en este momento? en este momento es una aldea completamente en ruinas hay muy pocas piedras está lleno de maleza y fue espoliada muy espoliada ¿existen rastros de aquellos elementos de protección de los que habla la leyenda? sí existen cruceiros las cosas grabadas en las casas en las fuentes también en las casas que entraba la maldición tienen como otro estilo y otros grabados que poco se pueden apreciar pero no eran cristianos es marcas para identificar la casa que estaba maldita ¿la aldea sigue despertando el miedo a la gente que habita en municipios cercanos? pues sí la verdad es que sí y la aldea tiene propiedad propia de particulares y nadie se atreve a rehabilitarla tengo entendido a pesar de ese miedo que despierta esta población lo que queda de ella digo tengo entendido que tú visitaste la aldea acompañada de una vidente ¿cómo recuerdas aquella experiencia? bueno pues eso me ocurrió hace unos 10 años vino pues le causaba interés en nombre de la aldea maldita y vino ella y más otra chica y cuando ya estábamos llegando a la aldea pues la tuvimos que sujetar porque ella decía que se sentía muy mal le fallaron las piernas la tuvimos que agarrar para levantarse que sentía que había mucho mal y que le saltaba el aire cuando llegamos a la capilla que aún hoy en día quedan unas ruinas dijo que con las sensaciones que sentía nunca se llegara a realizar la santa misa en ella se puso mal y dijo que quería salir de la aldea entonces antes de salir fuimos a un lugar donde se sentía más cómoda y dijo que iba a realizar unos rituales para purificarlo hicimos un círculo de sal y nos metimos dentro para protegernos de todo lo que había mal fuera que no fuera material al terminar recuerdo perfectamente que un rayo cruzó el cielo justo delante de nosotros y un perro que estaba por el lugar no paraba de vomitar la verdad es que fue lo más curioso que me pasó en ese lugar que pasó también con dos policías que visitaron aquel entorno ¿conoces esa historia? sí en el ayuntamiento de Riancho hay un acta policial que dos policías visitaron el lugar haciendo una guardia y dicen que sintieron mucho frío y una niebla densa que los cubría por los caminos cuando llegaron al ayuntamiento hicieron eso por escrito ¿tú crees que se puede descartar una epidemia como el auténtico motivo del abandono de la aldea? digo, por parte de los habitantes bueno, pues no se sabe exactamente el motivo del abandono ni la leyenda para los habitantes de Agüín es la realidad aunque está por estudiar no hay nada estudiado sobre esta aldea la peste negra que fue salió en varios medios de comunicación que era por la peste negra pues eso está para descartar porque esta aldea es posterior pero aunque en 1833 entró por vivo una de las epidemias más devastadoras de la historia como la cólera causando muertes fulminantes que pudo haberse extendido hasta esta zona ya que Agüín está también en las rías valles ahí tienes la leyenda de la aldea de Agüín Nati gracias por atenderme un beso muy fuerte buenas noches gracias hasta ahora hemos conocido sucesos singulares que se han producido en Galicia en épocas pasadas desde las relacionadas con una vieja aldea hasta la oleada ovni de los años 95 y 96 vamos a continuar ahondando en el campo de la ufología pero en este caso para conocer una historia José Manuel que tuvo lugar hace poco más de un año y un caso inédito que todavía no ha visto la luz ocurrió en la aldea de Cuiña en Mazaricos en la noche del 8 de noviembre de 2015 los dos testigos pusieron la historia en manos de nuestro siguiente invitado y esta historia será además parte de un libro que publicará en breve él es el investigador Marcelino Requejo un veterano del mundo del misterio muy vinculado al campo de la ufología Marcelino ha publicado libros como Ovnis Alto Secreto aunque hoy nos va a contar como adelantábamos un caso que hasta ahora no se ha hecho público Marcelino buenas noches hola buenas noches hay dos testigos en esta historia Iván Pereira y Pablo González que son los primeros en reportar este avistamiento que es lo que dijeron ver sobre la aldea de Cuiña bueno esto además es bastante reciente porque ocurrió la noche del 8 de noviembre del 2015 aunque parece que ya no hay avistamientos así espectaculares bueno pues de vez en cuando nos encontramos con testimonios que rechazan esa idea de que no hay espectacularidad todavía porque no se producen grandes avistamientos y esto la verdad es que lo fue lo fue creo recordar que se hizo después un pequeño artículo para una revista especializada y por lo demás no se ha hecho público en ningún sitio la verdad es que aquella noche del 8 de noviembre sobre la una de la madrugada pues David y Pablo se encontraban fuera hasta una noche despejada y lo que vieron realmente fue espectacular porque fueron en realidad dos grupos de tres triángulos y un tercer grupo de dos que pasaban sobre sus cabezas a unos 12 metros de altura exclusivamente sobre el suelo muy silenciosos y con un vértice hacia adelante en sentido de vuelo con una lucecita de color rojo y dos blancas en los extremos posteriores Hoy día teniendo un teléfono móvil a mano cualquiera no se dispone de cámara de vídeo ¿pudieron grabar este avistamiento? Bueno lo primero que vieron fueron unas luces que venían por encima de una nave de ganado que está como a unos 100 metros aproximadamente se veían más a lo lejos y eran erráticas eran parpadeantes lo que hicieron fue inmediatamente entró Pablo a su casa a buscar unos prismáticos y no habría pasado ni medio minuto cuando aquellas luces se echaron encima ya estaban demasiado cerca y la distancia les había confundido y claro Iván lo que intentó fue grabar con su móvil pero la cámara no se conectaba no había manera humana ya los tenía encima y él con el móvil intentando grabar imposible y cuando avisó a su amigo para que saliese y que es lo que estaba pasando él pasaron como dos minutos y venía el segundo grupo de tres triángulos negros en ese momento ya consigue salir como se llama Pablo él no traía los prismáticos no los había encontrado y venía con el móvil en la mano pero la batería estaba totalmente descargada según él no pudo hacer ni una grabación ni una fotografía claro esto parece increíble pero no es la primera vez que sucede ellos vivieron lo que algunos califican como sensación de pérdida de tiempo exactamente esto de sensación de pérdida de tiempo en qué consiste pues que cuando se produce un avistamiento de cualquier tipo en carreteras nuevamente desde una ventana de la terraza o en el campo paseando lo normal es que los testigos refieran que la hora no encaja y este es uno de esos casos ellos dicen que entre las doce y media y la una de la madrugada del ocho de noviembre fue cuando vieron no saben la hora exacta pero saben que fue en ese intervalo entre las doce y media y la una y harto seguido de que pasan los tres objetos luego los otros tres y luego dos en eso duraron como mucho unos cuatro o cinco minutos ese trasiego de objetos bueno pues parece ser que cuando miran el rolo son las dos de la mañana entonces hay como una hora aproximadamente o cincuenta y cinco minutos que no se los explican dicen que no podían ser las dos de la madrugada esa es además suele ocurrir con bastante frecuencia cuando se habla de avistamientos ¿verdad? Sí, sí es bastante frecuencia yo creo que generalmente los testigos lo que recuerdan es una fase de acercamiento de algo hacia ellos y una fase en la que ven pasar eso o eso se aleja pero hay un intervalo en el medio que yo creo que no lo recuerdan nunca y es donde estriba la falta de tiempo y estos dos paisanos vivieron exactamente esa experiencia vieron acercarse estas figuras triángulos que aparecieron en un grupo de tres de tres, dos y luego lo que recuerdan es ya alejarse y se acabó no recuerdan nada más sí, pero bueno Iván recuerda perfectamente como el primer grupo pasaba por encima de su cabeza totalmente silencioso y vamos como si estuviese volando un folio una cosa que no hacía ruido absolutamente ninguno Marcelino ¿existe alguna explicación más allá de la ufológica para lo que pudieron ver Iván y Pablo? Hombre tal de la forma que tenían los objetos si nos ponemos a elucubrar sobre que pudieran ser experimentos pues de alguna potencia militar bueno no sé podríamos enfocar que pudieran haber visto unos prototipos que se encontraban volando por esa zona esa noche resulta difícil de creer que alguien pues no sé pruebe sus prototipos fuera de sus propias fronteras ¿no? pero realmente por donde más se encaja que este tipo de fenomenología pueda venir es vamos y es por la que más me inclino se trata de una de una interacción de planos dimensionales es decir podrían proceder de dimensiones desconocidas a la nuestra porque la fenomenología que ocurre a continuación y el desfase de tiempo hacen pensar que no podría ser una tecnología nuestra o en sentido común diría que no ¿tú personalmente has sido testigo de algún acontecimiento relacionado con la ufología? ya hace ya hace bastantes años y hombre siempre todo el mundo ha visto unas lucecitas que si es la estación espacial bueno descartando ese tipo de cosas algo más cercano pero ya hace bastantes años recuerdo que desde un tren a las 2 de la madrugada desde un expreso en las cercanías de Zamora en una zona totalmente descampada pues yo pude y otras gentes que iban a esa hora apoyadas en la ventanilla pues fumando un cigarro pudieron ver un objeto que estaba posado a la derecha de la vía y que emitía un resplandor tremendo con muchas luces en giro y estaba prácticamente posado en el suelo pero cuando el tren pasa a su lado pues pudimos ver que lo teníamos como unos 15 metros de separación de la vía y que aquel era un objeto negro de 9 metros de diámetro por la parte de arriba negro pero por la parte inferior emitía una luz tremenda hacia el suelo con muchas lucecitas de colores alrededor girando muy deprisa y fíjate el giro era tan rápido tan veloz que las piedras y el polvo saltaban de debajo del objeto a una velocidad tremenda las despedían todas las direcciones Marcelino decía al presentarte que es ya un veterano en estos asuntos si alguna vez tú tuvieras oportunidad de vivir un encuentro cercano con tripulantes de esas naves ¿cuál crees que sería tu reacción? fíjate yo creo que no sabemos la reacción que podríamos tener podemos imaginar que nuestra reacción pues a lo mejor sería de calma y de intentar hablar con esas personas o esos sujetos pero creo que nadie puede aventurar qué reacción tendría la más lógica y normal sería poner pies en polvorosa y a lo mejor ni eso tan siquiera no sabemos qué reacción podríamos tener cada uno de nosotros porque puede ser imprevisible Marcelino gracias por aprenderme un abrazo buenas noches este ha sido el viaje de esta noche por Galicia una tierra en la que se entremezclan las leyendas y tradiciones del pasado con acontecimientos extraños que se siguen produciendo en la actualidad José Manuel muchas gracias un abrazo y que no pases mucho calor buenas noches gracias buenas noches